Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con carne. Comer carne asada significa caer en el pecado. Ver la carne que ha comido significa pérdida. Si alguien sueña que ha engordado, obtendrá riqueza de acuerdo con lo que haya engordado. Por el contrario, si alguien sueña que ha adelgazado, perderá el dinero que tiene. Si alguien sueña que su carne está llena de manchas o ha engresido, engañará a sus socios. Si una mujer tiene un sueño, será sorprendida en adulterio y se separará de su esposo. Si alguien sueña que su carne se ha vuelto amarilla o pálida, estará en peligro de enfermar gravemente. Si alguien sueña que su carne está cubierta de postillas o granos, se enriquecerá en proporción con el número de granos. Si alguien sueña que ha comido la carne de un hombre o mujer, se enriquecerá utilizando injurias y reproches. Si alguien sueña que su carne se ha hinchado por causa de una úlcera, es signo de riqueza. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos.